Miren Fer lo que hizo Ok Pero bueno, ya se lo quite Ahora voy a cambiarla Porque siempre todas las mañanas la cambio No me gusta La baño en las noches, acuérdense que en las noches Hay un desmouser aquí en la casa Pero bueno Acompáñenme a escoger su ropa de Fer Y en el cuarto, hijo, no se diga No he tendido la cama Pero bueno, vamos a escoger su ropita de Fer Siempre veo el clima Cómo está, depende el clima Es lo que yo le pongo a Fer Entonces ahorita hace calorcito Y creo que le vamos a poner ¿Qué tienes? Vente, vamos a cambiarte Entonces Pues creo que le voy a poner Este chorcito Con una playera bonita Yo creo que con esta de piña Entonces los plancho Para rápido yo se los plancho De que a Fer en la cama ¿No? Para ya no poner toalla Ni nada de eso Amigos, amigos ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé quiénes van a hacer video Pero no los saludé Ya planché la ropita de Fer Así que acompáñenme, amigos Voy a cambiar a mi Fer Ya está planchadita su ropa Vente, ya vamos a cambiarte Pues la voy a cambiar súper rápido Amigos, pues ya recogí el cuarto Ya no está tirado Voltea Ven Enseñales cómo quedaste tan guapa Ay, Fer Guapísima Ahora es mi turno Me voy a bañar Voy a dormirla Porque ya tiene sueño Y ahorita nos vemos, amigos Unos momentos después Ok, amigos Fer ya se durmió Miren Ahí está dormidita No me bañé Porque prefiero Y poner a cocer la comida Voy a hacer carne de puerco Con habas En salsa verde Y para Fer voy a hacer unas verduras al vapor Y voy a poner todo eso a cocer A picar Porque prefiero adelantar eso Porque ya es tarde Ya es la una y media Y no me había dado cuenta Entonces Después que acabe eso Ahora sí me meto a bañar Y para Cortar Y para Júete Teigando phase Apo Artax Pk Chuma Y Chuma 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 ¡Gracias! 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 Ya le voy a dar de comer a mi fero Ya está ahí en su mesita Y aquí está su sopita de verduras ¡Ijiji! ¡Mua! ¿Adivinen quién se mete en el vlog de Mari? Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos amigos Solamente quiero decirles que llegue temprano Que las voy a llevar a cine ¡Sorpresa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues ya se me hizo de noche Ya son las 8 y media Y mire quién llegó Me agarró de sorpresa No les dije, no les conté, llegó a las 5 ¿Qué pasa? ¡Chicuelos! Oigan Ven que cuando mi esposa se metió a bañar Bueno, se metió a bañar y les dije que había llegado Que estaba cargando FED y que íbamos a ir al cine Pues un total fake ¿Por qué nos quedamos dormidos? Lo que pasa es que tuvo inventario Y entró a las 5 de la mañana Bueno, se levantó Más bien te fuiste a las 5 de la mañana Se despertó a las 4 Y pues yo estaba cansadísimo Entonces ya cuando salí ya estaban dormidos Y pues No quise despertarlos Pero miren Vamos a ver qué tal Me encantan a mí los nachos, sobre todo el queso Vamos a ver qué tal Nunca he probado el queso de tostitos Él se compró chips Soy gordo Se compró unos... ¿Los puedo enseñar? No Se compró unos carritos Este fue mi favorito De donas Y compré unos yogures Para Fer Sus toallitas Les digo Esas están bien baratas Y están humectantes Porque las Obelastic La verdad es que ya no me gustan Están súper secas Su leche de Fer Y ya Y sus pañalitos de Fer Y pues voy a probar el queso Ahorita les digo que... ¿Qué tal? Ah, también ya voy a bañar a Fer Mi esposo ya puso el agua Y pues ya, la voy a bañar Una papita, papita, papita ¡Ay! 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 ¡No! Amigos, chequense eso Ahorita le di una papa a Fer Y la puso en el suelo Y llegó luego, luego Pelusa y se la comió Y miren nada más Ahí está esperando a ver En qué momento Fer deja su papa Fer ¡Qué gandalla Pelusa! Mira, mira cómo le quita su papa Ya, ya dásela ¡Ay! 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 ¡Ay, mi amor! voy al cine cuando se acaba el queso ya no agarro nachos. Como que se acabó el hit, ¿no? Así que pues amigos, denle like, me gustó mucho regresar y que ustedes vean un poco de nuestras vidas y pues nos vemos en el próximo video amigos. Adiós.